Es una gran alegría, como todos los años, recibir alumnos que pasaron por aquí, por la escuela. Y esa actividad es este viernes, 6 de octubre, va a comenzar a las 20 horas y se va a prolongar hasta las 1 hora, 1.30 de la mañana. ¿En qué lugar de la institución se va a hacer? Contamos con que va a haber buen clima. La ciudad, nosotros no tenemos patio cubierto, va a ser en el patio central. Hablamos con... Aquí hay una característica, a pesar de ser una escuela técnica, nuestros alumnos y exalumnos tienen mucha condición para lo artístico. Así que armamos una grilla donde va a haber música en vivo y, bueno, los protagonistas van a ser los exalumnos. Así que entonces un precio de entrada totalmente accesible para que puedan venir todos. Sí, anticipada 200 pesos y en el momento, a las 20 horas, 350 pesos. ¿Lo recaudado tendrá algún destino? Sí, lo recaudado es para ayudar a solventar gastos del segundo viaje al Cerro Champaquí. ¿Son muchos los chicos que viajan? Sí, en los dos viajes, en total son 64, acompañados por docentes y, bueno, este año, como es sabido, además de la inflación tuvimos esa devaluación, pero apostamos a que nuestros alumnos tengan la experiencia. ¿Habrá servicio de cantina y otras cuestiones? Servicio de cantina y ha acomodado los precios para que todo el mundo pueda disfrutar. Si alguien quiere bailar, cantar, también puede sumarse. Así es, como te dije recién, ya hay algunos exalumnos y algunos docentes que van a hacer música, van a interpretar distintos ritmos. Recordemos, ¿cuándo y dónde este encuentro de promociones? Es este viernes, aquí en la escuela, a partir de las 20 horas. Néstor, para cerrar, hablar sobre prácticas preprofesionalizantes. Los chicos están culminando la etapa. Están culminando, como bien decís vos, 57 alumnos de sexto año han salido de la institución a hacer su PP y algunos ya culminaron y otros están terminando. Nosotros vamos a hacer un cierre en el salón de usos múltiples que tiene Sofravilla. Ya hablé con el gerente de Sofravilla y vamos a invitar, un solo cierre vamos a hacer, normalmente lo hacíamos aquí en la escuela, lo vamos a hacer con la gente que nuclea SIDECON y el Centro Comercial Industrial y de la Producción. Así que entonces, ¿son muchas las empresas que participaron? Sí, sí, son muchas. Vos imaginate que, bueno, Asindar incorporó a nueve de nuestros alumnos. La práctica normalmente tiene una duración de 200 horas, estos alumnos hicieron 400 horas. Y como decíamos recién, después están dispersos dos, tres instituciones comerciales e industriales de aquí de Villa Constitución. Aprovecho la ocasión para agradecer enormemente la colaboración de SIDECON, del Centro Comercial e Industrial y de cada uno de los dueños o gerentes de las empresas porque están siempre apostando a que nuestros alumnos tengan su experiencia laboral antes de finalizar su tecnicatura. Para cerrar, ¿ya tiene fecha ese acto de cierre? Sí, es el jueves 2 de noviembre a las 10 horas y vamos a invitar a todas las autoridades de Villa Constitución porque no hay mejor experiencia para nosotros como escuela que el alumno salga de la escuela, haga su práctica con sus virtudes y defectos, pero eso es la escuela técnica.